¡Saltadito! ¡Vargamos esta cena de esta manera hoy especial para seguir recordando! ¡Ajá! 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 ¡Para todas las onteras! ¡Y para todos los onteritos! ¡Se viene el mar el carajo que está preparando! ¡Se viene el carajo que esté en el carajo! ¡Saltadita! ¡Les ven la barriga! ¡Vamos a Cárdenas! ¡Vamos a Cárdenas! ¡Pues estamos en esta tierra ya hermosa San Ramón de Bogotá! ¡Feliz Aniversario! ¡Vamos a Cárdenas! ¡Y se ha marchado para que buscarla no es un casado! ¡Y se convirtió su voz sotelito sin compromiso! ¡Soltadita! sotelito sin compromiso! ¡Soltadita! Soltero, salvando A la vida Vamos los controles De una marita para arriba De una marita para arriba La marita para arriba Soltero, soltero, soltero Soltero, soltero, soltero Soltero, soltero, soltero Soltero, soltero, soltero Y sigue siendo sal ¡Anda! ¡Es en el vida! ¡Facasada es ella! ¡No sigo sin optimismo! ¡Mirro para el quinto! ¡Para las redes de Pichanati! ¡Tengo un video especial! ¡Para las redes de Cucaypa! ¡Y el camino de Cucaypa! ¡Para las redes de Cucaypa! ¡Cuánta marca! ¡Y se ha marchado! ¡Para las redes de Cucaypa! ¡Para las redes de Cucaypa! ¡Para las redes de Cucaypa! ¡Vamos a cantarla! ¡Vamos a cantarla! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, ¿eh? ¡Es... ¡Sí! ¡Está cantando! ¡Y se volverás! ¡Virriste llorarás! ¡No me lo damos a cantar! va a los solderos va a los solderos salto ese son solteros ese son solteros sin compromiso y todos los solderos salto solteros salto solteros salto solteros salto con alegría y todas las solderas ¿Dónde están las solteras que hay de la mano? Solteras, solteras Las que no son solteras porque son tóxicas ¿No? ¡Ay, Dios mío! ¿Hay solteras o no hay solteras? ¡Adelante la mano! ¡La chica soltera es un grito! No, no, escuchen bien fuerte, chicas No estamos escuchando Arturo Cuevas ¡La chica soltera es un grito! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde están los caballeros solteros? ¿Dónde están los machos alfa? ¡Los varones solteros, un silbino! ¡Ay, la bebé, ya ves! ¡Vanamos en casa, vanamos en casa! ¡Sonante siempre para nuestro amigo Julio Castillo El creador de Mario Brosco De la presa 10, ¿verdad? ¡Ey, Dios mío! ¡Nunca! ¡Un feliz amor! ¡Por nuestro amor y el mío! ¡Es imposible! ¡Los hermanos! ¡No, Dios mío! ¡Aquí, Dios mío! ¡Los hermanos de aquí! ¡Los hermanos de aquí! ¡Los hermanos de aquí! ¡Los hermanos de aquí! ¡Para todos! ¡Sarradón! ¡Ahora, por favor! ¡Otra marca! ¡Otra marca! Mi sabor tan amargo, tu recasa en mi alma Al saber compartirá, sin siquiera un adiós Para ti ya me sigo, una oportunidad Y poder contigo, los errores pasados Y quisiera tenerte, y quisiera amarirte Y se tiene su beso, su agua, su calor Y quisiera tenerte, y quisiera amarirte Y decirte mi amor, cuando, cuando me crie Para la gente Cerro de Pasco ¿Dónde está la gente Cerro de Pasco? ¿Dónde está la gente Cerro de Pasco? ¿Dónde está la gente Cerro de Pasco? Mi sabor tan amargo, tu recasa en mi alma Al saber compartirá, sin siquiera un adiós Y decirte mi amor, cuando, cuando te quiero Y decirte mi amor, cuando, cuando te quiero Y decirte mi amor, cuando, 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 inmediato la máquina más alegre la gente bonita de tarma